La caribeña, la caribeña En el departamento del Atlántico Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo Ellos son Alex Gutiérrez de Usuerte en el departamento del Atlántico Y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 98-97 Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por delegados de este sorteo Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos El mejor precio de tu SOAT en los puntos de venta Supergiros Suspide tu SOAT en Supergiros y obtén un descuento Además participa por bonos de gasolina y kits de carretera Válido para el departamento del Atlántico Vigilado y controlado en Mintic Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy En la primera balota tenemos el número 4 En la segunda balota tenemos el número 6 En la tercera balota tenemos el número 5 Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador De este sorteo tenemos el número 6 4656 es el número ganador del sorteo de hoy 22 de noviembre del año 2021